En las tornamesas, en las tornamesas digitales, DJ Jazel Da venisa, cuisao, da venisa, cuisao, kifinda como yo Da venisa, cuisao, da venisa, cuisao, kifiquetao, kwao Da venisa, cuisao, da venisa, cuisao, kifinda como yo Dibre mi chacol eshau, dibre mi chacol eshau, hibre que etapa ucua. Vichikabekunekun, vichikabekunekun, dade yukunno yo, yurakokunekayoh, yurakokunekayoh, ¿Cuándo es que vine ya? Pichu Gabicu Neko, Pichu Gabicu Neko Tande conmuyo, yuraco junica yo Yuraco junica yo, ¿Cuándo es que vine ya? Toco, toco camusí, toco, toco camusí Camusí y teléfono, yuraco junica yo Yuraco junica yo, ni cojo ni causí Toco, toco camusí, toco, toco camusí Camusí y teléfono, yuraco junica yo Yuraco junica yo, ni cojo ni causí Un cordial saludo, para mi compadre Dionisio Pastrana, y para toda su familia DJ Yacel Cuando se acuñaló Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Chau, 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 chau 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 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Yusitay, tu vika, tu hulo, tu vika, yu hulo Dani na kukuni yu, ina yo, kunya kuni Dani na kukuni yu, ina yo, kunya kuni Sayandubi, kano lo, sayandubi, kai yu hulo DJ Yase Kuniso odito na nyuyu, nakata nyuyaloyo Sayandubi, kasi yu, nabi na kukuni, sayandubi, kai yu Kuniso odito na nyigo, yu, 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 randa bin, da bin, do yu Sayandubi, kasi yu, kakoni yu, kasi yu, kakoni yu, kawa niu Nantanako yonamigo yu De nipusuchi yiniyu Nipusuchi yiniyu Nantanako yonamigo yonamigo Esto es Aliotilo, el único guerrero Vámonos DJ Yacet Da chico a un Ya koko shimielo Da chico a un Añinako wa kuyuu Da chico a un Da chico ka usiyuu Da chico a un 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 I nubesai Da chico a un 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 Carla yon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!